historia de la filosofía por nicolás abagnano volumen 3 38 parte sexta la filosofía del romanticismo capítulo 5 hegel 569 la dialéctica una razón que es la realidad misma que a veces en la realidad es alienada o desterrada de sí misma y que por lo tanto tiene el objetivo en la filosofía de reconocerse a sí misma y unificarse consigo misma más allá de todo extrañamiento o alienación es el tema fundamental de la filosofía de hegel precisamente en este sentido hegel denomina a la razón autoconciencia o idea una razón una razón tal se halla naturalmente bajo el signo de la necesidad si cada cosa que existe es razón cada cosa es necesariamente lo que es ni puede ser entendida o conocida sino en esta necesidad el saber es pues saber necesario y de lo necesario y en cuanto tal es ciencia de aquí la oposición de hegel a toda filosofía de la fe o del sentimiento como la de jacobi o de los otros románticos hegel comparte con estos últimos el principio de la identidad de lo finito y de lo infinito pero niega que tal identidad pueda ser dada la forma de una intuición inmediata o sentimental esta identidad debe ser demostrada en su necesidad es decir tiene que ser ciencia y como ciencia es dialéctica para hegel la dialéctica no es solamente el método del saber ni tampoco la ley de desarrollo de la realidad es una y otra cosa a un mismo tiempo en primer lugar es el proceso por el cual la razón se reconoce en la realidad que aparece como extraña u opuesta a la razón quitando o conciliando esta posición pero también es el proceso por el cual la realidad se concilia consigo misma y se actúa en su unidad racional superando las diferencias las divisiones las oposiciones que constituyen sus aspectos particulares y pacificándose en la unidad del todo hegel derivó indudablemente de fichte el concepto de la dialéctica como síntesis de los opuestos establecido en la teoría de la ciencia de 1794 pero desde sus primeros escritos aparece evidente la exigencia de un proceso conciliador o sintético en el que las divisiones y las oposiciones de la realidad se justificaran al mismo tiempo como tales y se superaran en la unidad de una síntesis la superioridad del amor y de la religión se justifica precisamente en estos escritos con su capacidad de unificar lo que está dividido aún conservando en cierto modo la variedad y la riqueza de la división más tarde a partir del ensayo sobre la diferencia de los sistemas de filosofía de fichte y schelling el objetivo de justificar la variedad y la oposición y conciliarlas es atribuido a la filosofía y de la razón histórica que tiene propiamente este objetivo se distingue el entendimiento como facultad que por su parte permanece firme ante las diferencias y oposiciones inconciliadas la filosofía dice entonces hegel en cuanto constituye la totalidad del saber producido por la reflexión viene a ser un sistema es decir un conjunto orgánico de conceptos cuya ley suprema no es el entendimiento sino la razón el entendimiento a demostrar rectamente los opuestos a que da lugar el límite el fundamento y la condición de cada opuesto en cambio la razón reunifica estos elementos en contradicción los coloca a ambos juntos y los resuelve a entrambos este punto de vista se mantuvo luego firme en todo el desarrollo de la filosofía de hegel en la enciclopedia hegel contrapone el concepto aristotélico escolástico de dialéctica aceptando aceptado también por kant como un arte extrínseco que mediante el arbitrio produce la confusión entre conceptos determinados e introduce en ellos una simple apariencia de contradicción su concepto de dialéctica como necesaria síntesis racional de oposiciones auténticas la dialéctica dice hegel es esta resolución inmanente en la cual la unilateralidad y limitación de las determinaciones intelectuales se expresa como lo que ella es o sea como su negación todo finito consiste en esto que suprime a sí mismo el momento dialéctico constituye pues el arma motora del progreso científico y el principio en virtud del cual sólo se introducen en el contenido de la ciencia la conexión inmanente y la necesidad en eso consiste la verdadera y nada extrinseca elevación sobre lo finito la dialéctica es para hegel la ley del mundo y de la razón que lo domina es la transcripción filosófica del concepto religioso de providencia y en efecto la dialéctica tiene por objetivo unificar lo múltiple conciliar las oposiciones pacificar los conflictos reducir cada cosa al orden y a la perfección del todo según hegel multiplicidad oposición conflictos son sin duda alguna reales como formas o aspectos de la alienación en que la razón viene a encontrarse frente a sí misma pero precisamente por ello son reales sólo como instrumentos de paso formas de mediación del proceso a través del cual la razón se constituye en su unidad identidad consigo misma como autoconciencia absoluta en consecuencia la dialéctica al igual que la providencia lo justifica todo la particularidad la accidentalidad la imperfección el mal la enfermedad la muerte porque todo se resuelve finalmente en la perfección de la autoconciencia pacificada y feliz pero a diferencia del concepto religioso de providencia por el cual esta justificación permanece general y abstracta sin poder descender al detalle de las determinaciones particulares la dialéctica tiene la pretensión de efectuar el detalle de esta justificación de tal modo que nada quede fuera de ella y de demostrar el modo preciso de su efectuación suficientemente conmigo el PS2 y la el PS2 y el PS2 el PS2 Gracias.